Mi nombre es Sandra Patricia Casillas López. Curso el sexto cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Mi estadía la cursé en la constructora eléctrica baja tensión. Esta fue fundada en Tepatitlán de Morelos, Jalisco en diciembre del 2011, fecha que marca el inicio de lo que hoy representa una organización con liderazgo en el ramo electromecánico, por la calidad y especialidad de sus servicios y productos tales como instalaciones eléctricas en baja tensión y en cualquier tipo de construcción. Mediante mi estadía le propuse a la empresa crear una página web y entrar en redes sociales para que tomara más fuerza en el ramo. Así también le sugerí tener un sistema de control exacto de inventarios ya que ellos necesitaban un balance interno de excesos o faltantes, por lo cual al terminar mi estadía en la empresa constructora se reflejó con éxito el mejoramiento del sistema de control de inventarios de mercancías, donde también dentro del almacén se ahorró más tiempo al momento de realizar el inventario físico. Así también se obtuvo una mejor información en cuanto a la existencia de mercancía. Como los pedidos hechos llegaron a su debido tiempo, lo que le garantizó a la empresa una disminución de las tallas que se presentan dentro del almacén. Y así llevar una eficiente y exitosa administración de los recursos existentes como un dato exacto de sus balances internos. En la creación de la página web se creó entre la constructora, sus clientes y proveedores una herramienta de provecho en función de las necesidades comunicacionales de la empresa, tomando en cuenta su flexibilidad para adaptarse a los cambios de la constructora o los gustos de sus clientes. En general, este proyecto fue una gran oportunidad para que yo como estudiante desarrollara mi creatividad y me encargara de mi propio aprendizaje y producir algo tangible. Al mismo tiempo, me dio la posibilidad de desarrollar habilidades para utilizar la información tecnológica que adicionara un valor a mi aprendizaje, como el tratar con personas para mi ámbito laboral. Así que agradezco esta oportunidad a la universidad. Gracias. Gracias.